Para resolver esta división empezamos con este primer número, a ver, 2 multiplicado con qué número te sale 4, 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4 y ese 4 se pone acá, ahora restamos 4 menos 4, 0, como ya resté ahora le toca bajar al que estaba aquí al costado, o sea este 4 baja por acá. A este lado cuando queda 0 no vale nada, así que lo borramos, ahora tenemos que llegar a 4, a ver, 2 por cuánto, 2 por 2 otra vez, porque tenemos que hacer que salga 4, ya está, acá viene el 4 y restamos 4 menos 4, 0, y como ya no hay números que bajen, acá termina. El resultado sería entonces 22.